La corte ordena que empiece el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpín. Sergio Faresla, tenés más detalles. Sí, así es Guillermo, porque acaba de rechazar un último planteo de los imputados por homicidio culposo. Estamos hablando del endoscopista Diego Villalorinquier y además la anestesista Nelly Dapuente. Los dos acusados que están justamente imputados por la muerte de nuestra compañera. Así que habilita la realización del juicio oral y público que iba a tener lugar hace poco. Pero recordarás vos que se pospuso el inicio de este juicio oral y público justamente por este planteo que acaba de ser rechazado por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual habilita el juicio ahora sí el Tribunal Oral Federal Número 8. Tiene que fijar una nueva fecha que se espera que sea próximo y de una vez por todas comenzar este juicio oral y público. ¿Esto entonces ya es así? ¿No hay ninguna instancia superior a la Corte Suprema? ¿Es lógico? Claro, exactamente. Era el último escollo que tenían para comenzar este juicio oral y público. Por eso se había pospuesto. Con lo cual ahora es este tribunal el que tiene que fijar esta nueva fecha de juicio. Con lo cual se estima que tal vez en semanas, en días, se habilite el inicio del juicio y se dé desarrollo al juzgamiento de estas dos personas por, recordemos, ser acusados del delito de homicidio culposo. Así estarán en el banquillo los acusados. Se rechaza este último recurso. Se habilita el juicio oral y público. Sergio, ¿cómo sigue después el camino? ¿Empieza el juicio? ¿Con qué plazos? El juicio oral y público. Peritos médicos en este juicio es la prueba fundamental y luego sí se puede dar pie, claro está, a la realización de testigos que declaren, pero no es un juicio que va a llevar mucho. Se lee la prueba, la acusación, se les permite hacer su defensa y luego los alegatos, tanto de la querella como del fiscal, para luego dar paso al veredicto que se va a ir fijando a medida que tenga desarrollo el juicio. Gracias. 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 Gracias.